Bien, bueno Esperamos, será que viene ¿Eh? Bueno, bueno Vamos a ver aquí Muy bien chicos Por empezar Y decimos que estamos muy agradecidos por ustedes Por haber participado, a todos ¿Les preguntamos algo? ¿Lo han disfrutado? ¿Sí? Bueno, ese es el objetivo ¿Sí? Que lo disfruten, lo pasen bien Hacen lo que les gusta Con ganas Bueno Estamos encantados de haber participado Y tenemos ciertas cositas Que les piden a cada uno en particular ¿Sí? Eh Y por empezar Para nosotros Han ganado todo Porque bueno Han estado muy bien A ver, a ver Tranquila ¿Ustedes saben cuál es el premio? ¡Apa! ¡Sorre! ¡Tenida! Bueno, ¿te pedís? ¡Tenida! El premio chicos Consiste en que en el próximo evento Que se haga En el Free World Usted, el ganador Va a tener un show Digamos especial Dentro del evento Así que Para cantar En el segundo lugar En el segundo lugar En el segundo lugar Sí, sí, sí Así que bueno Nosotros hemos estado de acuerdo Con el ganador Perdón Free Weekend Bueno Bueno, bueno Casi me mata Pero bueno El grupo de guía Free Weekend Con el puño así Bueno Bueno Hemos estado de acuerdo Y bueno El ganador Que nosotros hemos elegido Lo decimos Con Tommy A la una A la dos Y a las tres Nahuel Contreras Felicidades Un aplauso para él Por favor Consideramos Que ha estado muy bien Haciendo la canción Toda la alegría Chicos Ganado Chicos Pero felicidades A todos Te vamos Me ha encantado Tu espíritu Seguí así Muy bien Muy bien Ojalá Yo tuviera un poquito De tu espíritu De los chicos Que tienen vergüenza De la felicidad Por tu vida Largate Largate Disfrútalo No Pero es por los nervios Es por los nervios Hay que hacer todo un trabajo Pensalo como que no hay nadie aquí Y tu voz hace algo que te gusta Disfrutarlo Porque Por los nervios Es los nervios No pierdan No pierdan esas ganas De hacer lo que les gusta Y disfrutar Porque esto es Como dijo Es el objetivo de esto Disfrutar Así que bueno Estamos muy contentos Por vos Nos ver Para que Te vas a encantar Y después Te vas a ver En Hollywood No nos vamos a ver La hora Y bueno Quien sabe Bueno Felicidades Gracias 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 Después Te entregamos aquí Un diploma Abuel Para confeccionar Me encanta La casa Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.